Tenemos a los títulos de nuestra operadora telefónica cerca de la importante zona de soporte de los 9,30 euros. Este soporte es una zona de control importante por cuanto coincide con un ajuste del 61,8% del último impulso alcista, coincidiendo además con los máximos de marzo de 2016, entonces resistencia. La perforación de este soporte sería sin lugar a dudas una nueva señal de debilidad por cuanto el título estaría dando continuidad a los máximos y mínimos decrecientes de los últimos meses y así no se sube. Por arriba, por el lado de las resistencias, la más inmediata la encontramos en los 10 euros y en la medida en que nos salte por encima no tendremos la más mínima señal de fortaleza en los títulos de nuestra operadora. Por lo tanto, y a modo de resumen, las zonas de control en telefónica en este momento se encuentran en los 9,30 euros como soporte y los 10 como resistencia.